Pues ya tenemos a Libby aquí al teléfono. Libby, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis este confinamiento? Bueno, nosotros bien. Bien, bien, bien. Nos preocupa más el resto de la gente. Exactamente. Ahora mismo, nosotros lo llevamos bien, sí. Hoy queríamos tratar de un tema contigo, yo creo que bastante interesante, porque en esta situación en la que nos encontramos hay mucha gente desolada, gente que, bueno, muchos que han perdido a seres queridos en todo el país, pero aquí en Chiviona, en el tema del trabajo, han perdido su trabajo, el tema de la flor cortada que está como está. Esto necesita de un tratamiento también mental bastante fuerte, ¿no, Libby? Claro, esto necesita sobre todo, Juan Carlos, de un acompañamiento. Está ahí hablando de una situación en la que está la mayoría de la población y es lo que nosotros los psicólogos le llamamos el proceso de duelo. El proceso de duelo es el proceso que se abre, todo el mundo hemos vivido algún duelo alguna vez o lo viviremos, que es aquel proceso en el que nos tenemos que adaptar a la pérdida de algo. Puede ser de algo o de alguien. Normalmente solemos asociar el duelo a la pérdida de un ser querido. Pues cuando fallecen se abre un proceso de duelo, que ahora explicaremos un poquito en qué consiste y por qué fases pasamos en ese proceso, pero también existe el proceso de duelo cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una casa, cuando perdemos también a lo mejor a un animal. Es decir, es el proceso de adaptación a que hemos perdido algo. Algo puede ser, como digo, algo económico, como es el puesto de trabajo con la situación que hay ahora de los ERTE, la situación que tenemos en Chipiona, en el que nos ha afectado mucho a varios sectores, como es el sector de la flor cortada, pues hay ahí pérdida, pérdida económica y, por tanto, lleva a pérdidas en cada una de las casas de comodidades, de necesidades básicas, etcétera. La situación, desde luego, siempre lo decimos cada vez que hablamos contigo y nosotros no nos cansamos de repetirlo aquí, afrontada con optimismo es totalmente distinta. Incluso en la enfermedad hemos puesto el ejemplo esta mañana de ese señor que tenía patologías previas con tres infartos y demás, que ha salido de la UCI con salud, con optimismo y el hombre decía eso. Dice, lo primero, antes que los médicos se pongan manos a la obra, que lo saben hacer estupendamente y que están curando a tantísima gente, afortunadamente en los hospitales, es tu actitud positiva. Y eso es para todo, no solo para la enfermedad, sino también para momentos, como tú estás diciendo, que es muy difícil porque te vienen a la mente cosas que, ¿cómo voy a afrontar esto? Nuestro cerebro, al fin y al cabo, es un órgano que funciona para la supervivencia, para hacernos sobrevivir, eso ante todo. Entonces, para todo lo que hacemos, intenta ponernos siempre el escudo. ¿Qué ocurre? Como decíamos el otro día, nuestro sistema inmune, al igual que lo tenemos que fortalecer con una buena alimentación, ejercicio físico, durmiendo, todo lo que dijimos, pero lo más importante, una de las cosas más importantes es mantener una actitud positiva, unos mecanismos de afrontamiento positivos, porque nosotros podemos llegar a engañar a nuestro cerebro, que eso es algo que a lo mejor no entendemos. Nuestro cerebro es un órgano, como decimos, que actúa por la supervivencia, pero muchas veces él no sabe si estamos realmente en una situación de supervivencia o no. Él no somos nosotros, por la interpretación que hacemos de la realidad, los que les decimos a nuestro cerebro si estamos en situación de supervivencia o no. Si nosotros continuamente le estamos haciendo ver a nuestro cerebro que estamos en una situación negativa, que estamos en una situación límite, que hay mucho miedo, pues nuestro cerebro estará actuando así. Él no entiende. Y nosotros lo podemos manipular o engañar. ¿Y cómo lo hacemos? Como decía este señor esta mañana, manteniendo la actitud positiva, intentando focalizar nuestra atención en aquello que me está aportando, en aquello positivo. Fijaros cómo es el cerebro, Juan Carlos, que incluso si nosotros reímos de forma obligada, empezamos a reír de forma obligada, soltamos, por ejemplo, una carcajada sin tener ganas, nuestro cerebro no entiende si nos estamos riendo de verdad o no. Simplemente él segrega hormonas a nivel de lo que nosotros le estamos haciendo. Exactamente. Entonces, es muy importante a nivel no solamente superficial, sino que existe con una química. Nuestro cerebro, si nosotros lo llegamos a engañar con lo positivo, él funciona con la química positiva y eso hace que fortalezca nuestro sistema inmune. Claro. Es decir, no es una panacea, es ciencia. De ahí tan importante que todo lo que veamos, personas que estamos un poco, o que estén un poco, en mi caso afortunadamente, que estén un poco venidas abajo, pues es importante que todo lo que vean sean cosas, canciones positivas, ¿eh? No recrearse en canciones de tristeza y de pena. Películas igual, de humor. Exacto. Programas antiguos que hay también, que había de chistes y demás. Recurrir a aquellos recuerdos que tenemos vitales de nuestras fotos, de lo que decíamos, en las recetas. Oye, pues vamos a hacer la receta que hacía la abuela, que hacía de tal manera, o que hacía tal. Intentar recordar nuestra identidad. Decía Pep María, un psicólogo que hay muy conocido en España el otro día, que en estos días busquemos algún elemento, algún elemento en casa, un objeto, el que sea, que nos haga recordar en un futuro en la situación que estamos ahora. Porque esto nos tiene que enseñar un aprendizaje vital, pero no por la cuarentena, sino en la vida, en nuestra vida, que nos haga realmente situarnos en aquellas cosas positivas que habíamos perdido o estábamos perdiendo y que nos haga realmente que ese enfoque positivo lo tengamos no ahora, sino también más adelante. Entonces, él decía, buscar un jarrón, un cuadro, algo que os indique, que lo pongáis en el sano en algún sitio, que os indique que hubo un tiempo en el que existió un coronavirus, en el que existió una cuarentena en la que nos dimos cuenta que tenemos que enfocar a lo positivo, a lo auténtico, a lo que nos hace tener nuestra identidad. Y eso es buscar realmente el sentido de la vida. Esto nos está aprendiendo muchísimo, nos está enseñando muchísimo. Perdón. Bueno, pues nosotros pensamos, fíjate, que siempre habíamos pensado que la palabra duelo había tenido para nosotros un significado triste, ¿no?, y demás, pero en realidad es la parte positiva que uno tiene que ponerle a lo malo. Exacto. El conocimiento es poder y cuando nos sentimos poderosos sentimos que controlamos la situación. Entonces, el conocer que estamos en un proceso de duelo es una forma de también tener una versión positiva de lo que está pasando. Porque decir, por ejemplo, que yo, por ejemplo, os diga hoy, pues me encuentro triste, eso es un afrontamiento positivo, no nos confundamos. El reconocer las emociones, naturalizarlas y normalizarlas es un afrontamiento positivo. Esto no es una falsa positividad en el que todo tenga que ser maravilloso, no. El ser positivo también significa hoy me encuentro triste, por tanto, voy a buscar algo que me compense esa tristeza. Por tanto, saber y conocer en qué consiste el proceso de duelo en el que ahora mismo pues estamos la mayoría inmersos, cada uno estamos en una fase diferente, es también una forma de aceptar y de afrontar de forma positiva pues este confinamiento y esta situación que estamos teniendo. ¿La resiliencia está sobrevalorada o no? La resiliencia es precisamente el último paso del duelo. Si hacemos un recorrido así rápido, por explicarlo rápido, imaginamos que escribimos en un folio una V, ¿vale? Si escribimos una V vemos que podemos empezar por un piquito, vamos hacia abajo y después vamos hacia arriba, ¿verdad? Pues la resiliencia estaría cuando empezamos a subir arriba, es decir, las primeras fases del duelo se llaman negación, rabia, miedo, son fases en las que pues empezamos a negar lo que nos está pasando, empezamos a enfadarnos, escuchamos muchas personas estos días muy enfadadas con el gobierno, con las decisiones que están tomados, con el dinero que se está invirtiendo de un lado y en otro, esa es la fase de rabia, necesitamos enfadarnos, digo necesitamos porque es una fase más, después de esa fase de rabia aparece la fase del miedo, ¿qué me va a pasar a mí? ¿cómo irá esto? Tengo miedo por lo que les pase a mis personas, a mis seres queridos. Eso casi es casi el pico de la V, ¿no? El pico de abajo de la V prácticamente. Esto es cuando estamos abajo, abajo, exacto. Todo ese recorrido que os estaba haciendo, la negación, la rabia y el miedo es cuando vamos hacia abajo y cuando llegamos a ese puntito de la V, a la curvita que está abajo, pues lo que empezamos es aceptar y cuando digo aceptar es cuando empezamos a decir, pues la verdad que es que no me encuentro bien, esto me está afectando, esto es duro, es difícil, pero es una aceptación positiva en la que yo realmente me estoy sintiendo vulnerable y es que todo lo que hemos hecho antes, el negarlo, el frustrarlo, la rabia, el miedo, lo que intenta hacer es bloquear realmente la aceptación de verme vulnerable, que es lo que muchas veces nos cuesta, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a aceptar, que es la fase de aceptación, empezamos a exteriorizar a los demás, pues que a lo mejor no me encuentro bien y que me está resultando difícil, pero ya empiezo a ir de arriba y ya empiezo a ir hacia adquirir nuevos hábitos y empiezo ya a hacerme trases en mi cabeza de veo que esto puede ser una oportunidad para mejorar, en peores he caído y las he sobrellevado, confío en mí, en mi familia, tengo que cuidarme, tengo que protegerme y empiezo a subir. Y cuando empiezo a subir, a subir, a subir, llego a la última fase que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las situaciones difíciles pero con superación, es decir, incluso mejor de lo que estaba antes, con más fortalezas. Entonces, ese proceso de duelo, esa V, cada persona la tenemos. ¿Qué ocurre? Que hay personas que la pasan muy rápido. Hay personas que se quedan mucho tiempo en una fase, por ejemplo, en la fase de negación o en la fase de rabia. Hay personas que están también mucho tiempo en la aceptación de no me encuentro bien, sé que esto es difícil pero necesitan todavía un poco de tiempo para coger impulso y hacia arriba. Lo que quiero decir con todo este proceso de duelo es que si las personas que nos están escuchando se identifican con algo de lo que hemos dicho, que lo normalicen. Es decir, es normal estar en ese proceso de duelo ahora mismo. Y es normal situarse en alguna de esas fases. Incluso yo diría que es adecuado porque es una respuesta adaptativa que tiene nuestro cerebro a ese periodo de supervivencia. Por tanto, como decíamos antes, tener conocimiento es tener poder. Por tanto, conocer este proceso de duelo lo que nos hace es intentar aliviarnos de que estamos en una fase que dentro de lo que cabe es normal. Libé, pues muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. La semana que viene volvemos contigo, trataremos otro asunto. Y te voy a despedir hoy con una canción, ya que hablamos con la música positiva. Te voy a despedir con una canción de Jarabe de Palo que seguro que conoces que se llama Bonito, Bonita la vida. Pues esa va para ti y para toda esa gente positiva. Un beso y muchas gracias, amiga. Un regalo. Muchas gracias. Hasta ahora. Buenos días.